En los viernes estelares de eliminación, los participantes además se jurarán ser parte del primer evento masivo de Rojo, un musical pensado para octubre y del que pronto habrá sorpresas, el éxito de Rojo ha confirmado una nueva emisión en pantalla a contar del viernes 17 de agosto y en horario prime. Así, el programa de talentos traspasará su jornada de eliminación a la franja estelar del viernes sin dejar de emitir su capítulos habituales de 19 a 21 horas durante la semana, actualmente Rojo está en su recta final de la primera temporada camino a la gala donde se definirá quién será el mejor bailarín y cantante que recibirán como premio un departamento y un auto. Actualmente se encuentran en competencia El espacio que conduce Álvaro Escobar es lo segundo más visto en su horario con un rating promedio de 9,9 puntos desde su fecha de estreno en mayo. En ese periodo CHV promedio 6,6 y canal 13 9,5 unidades, mega en tanto, marca 11,7 puntos. Estos números permitieron que además Rojo confirmara su segunda temporada al aire que debutará en septiembre y que ya comenzó su proceso de castil digital. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!